que los músicos tocaban con un arco. Aunque el violín se asocia mucho con la música clásica y la zíngara, hoy se utiliza en el rock, el country, el folk, el bluegrass y el jazz. Primero se corta un trozo de madera de arce, después se divide en dos para que el veteado quede simétrico. Se funden copos de cola hecha con piel de animal y después se unen las dos piezas. Los fabricantes de violines solo usan cola, nunca clavos ni tornillos. Estas piezas de madera formarán el fondo del violín. Tras cuatro horas, la cola está seca y se retiran las abrazaderas. Con un pequeño cepillo se iguala la superficie. Después, el artesano dibuja el contorno del violín y lo recorta. Se cepilla la superficie dándole una pequeña inclinación en el medio usando un cepillo aún más pequeño. Después se hace un surco que bordea el contorno. Tras impregnarlo de cola, el artesano inserta lo que se denomina orlado, un refuerzo hecho con una banda fina de madera dura, por lo general arce. Por último, se trabaja el reverso. Después se hacen los laterales, denominados costillas. Se humedecen unas bandas finas de arce o sicomoro y se presionan contra un moldeador de hierro caliente para doblarlas. Después se pegan las bandas al contorno, uniéndolas en la esquina superior e inferior con pequeños trozos de madera. Se sujetan con abrazaderas y se deja secar la cola durante cuatro horas. Después, unas tiras finas de madera, llamadas guarniciones, se pegan al interior de las costillas. Con ello se alarga la superficie para que sea más fácil unir las costillas y el reverso. La parte frontal del violín, o tapa, se hace con una sola pieza de pícea. La barra de apoyo, llamada barra armónica, va pegada a la parte inferior. El sonido sale a través de dos aberturas curvas denominadas heces. El cuello del violín y la voluta se hacen de una pieza de arce. Después, se pegan al cuerpo. El diapasón se hace de ébano, una madera noble lo bastante duradera para que resista la ejecución de los violinistas durante siglos. Mediante una herramienta llamada escariador de clavijas, se hacen orificios para las clavijas de ébano o palisandro, en las que se enrollarán las cuerdas. Se cubre la madera con cuatro o cinco capas de barniz, dependiendo del color. Después se pule con varias capas de aceite durante varios días, hasta que el acabado es brillante y muy suave. A continuación se inserta el alma. Este pequeño cilindro de pino conduce el sonido y sostiene la tapa contra la presión del arco. Por tanto, es esencial colocarlo en el lugar debido, entre la tapa y el fondo. No va pegado, sino encajado en su sitio. El puente tampoco va pegado. Se mantiene en su sitio por la presión de las cuatro cuerdas, que pasan por el cordal de ébano y se envuelven en las clavijas. El puente tiene unas pequeñas muescas en las que se alojan las cuerdas. Ahora el violín ya está terminado. El arco se hace con crin de caballo y una madera brasileña de alta calidad llamada madera de Pernambuco. Se ata un extremo de las crines con hilo de coser fuerte. Después se queman y se sellan con cera para impedir que se deshilachen. Este extremo va dentro de la nuez, el extremo de madera del fondo o talón del arco. Se cubre la nuez con una placa de nácar. Después se incorpora un anillo, hecho de níquel, plata u oro, para impedir que las crines se enreden. A continuación se pone el tornillo que controla la tensión de las crines. Se peinan las crines para que estén paralelas. Después se insertan en el otro extremo llamado cabeza. Se aprieta el tornillo hasta que las crines están tensas. Por último, la colofonia, una resina pegajosa de pino que impide que el arco resbale sobre las cuerdas. No obstante, no evitará que los principiantes les arranquen sonidos estridentes. A continuación...